hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño de otoño súper bonito y súper colorido pero antes de esto quiero mostrarles y compartirles a cada una de ustedes un obsequio que me estuvo enviando mi hermosa amiguita rosalía ella me envió este pequeño detalle son unos pinceles de la línea de cupa aquí le hice un poquito de zoom para que ustedes logren apreciarlos ella me estuvo obsequiando estos pinceles ya que ya se compró el mismo kit y ella quería que yo le mostrara cómo utilizarlos primero les voy a estar enseñando este pincel este pincel es dos en uno es un punzón súper finito mis chicas vean cómo se guarda su punta y del otro extremo viene un pincel de tercera dimensión vienen muy bien sellados este otro pincel es un pincel para gel viene doble ustedes pueden realizar un francés con este tipo de pincel vienen dos puntas diferentes como les comenté esta viene como que sesgada y a la vez curviadita del otro lado viene una brocha como es este un lengua de gato ahí se le quedó atorado el protector vean cómo lo golpeó para que salga bien sádica yo pero aún así no salió así que decidí meterlo con cuidado y dejarlo así este otro pincel es un pincel de aplicación es un pincel número 8 como pueden observar este pincelito me encantó muchísimo lo voy a estar poniendo en un lado ya que vamos a estarlo utilizando para realizar la aplicación también vienen estas pinzas que son para la decoración también las pueden utilizar para marcar la curvatura se hacen uñas esculturales viene este punzón doble viene este pincel que también es un pincel plano este tipo de pinceles mis chicas los pueden utilizar para one stroke o para realizar este algunos diseños en gel vienen estos pinceles sesgados que son especialmente para hacer flores en one stroke aquí la verdad que lo estoy metiendo con mucho cuidado porque los protectores están súper chiquititos hasta los estoy aplastando están súper chiquitos mis chicas y cada que yo trataba de meterlos como que se despegaban los cabellitos entonces como que los estoy metiendo con mucho cuidado viene este otro sesgado que también está muchísimo más pequeño es como para hacer cosas ya con muchísimo más detalle viene este para dar es un liner para detalle también viene este otro liner que es para hacer trazos vean es para hacer trazos está súper largo y súper delgadito muchísimas gracias hermosa rosalía en verdad que tú sabes que no era necesario yo te lo comenté y yo estoy plenamente agradecida y no te imaginas las ganas que me dieron de llorar de después de verlo recibido después de casi dos meses que estuviera en manos de mi prima esperando a que ya me lo pudiera traer y pues tengo como que unos sentimientos encontrados porque también ya ni me estuvo enviando productos son cosas que en verdad valoro mucho porque siento que no los merezco pero algo bueno es estar haciendo mis chicas para que ustedes me envíen este tipo de detalles creanme que lo valoro muchísimo y este lo aprecio tanto un día se los juro que voy a estar por el país de ustedes tanto como jan y que está en washington y rosalía que está en miami un día voy a andar por esos lados y voy a pasarlas a visitar y las voy a invitar a comer en verdad de todo corazón mil gracias por su detalle pasé a realizar una punta estileto realice una base muy en delgado con acrílico cristal y ahora voy a estar aplicando estas hojas de maple me habían preguntado o me habían dicho que les mostrará cómo es que yo los pego con resina la verdad que no me gusta mucho pegarlas con resina pero se los voy a mostrar primero aplicó poquita resina donde quiero pegarlas aplicó la hoja de maple y este es el motivo por el cual no me gustan porque trato de acomodarlas o de dejarlas de una manera que a mí me gusten e inmediatamente secan aquí ya secó ya ni siquiera me pegó la segunda hojita pero pues aprovecho para poner producto un poco más abajo inmediatamente moverla y acomodarla y ahí ya no me permitió moverla más ahí se quedó pegada entonces ya lo único que hago es con la punta de mi punzón empezar a presionar para que se pegue perfectamente bien y esas esquinitas de las hojitas no queden como que muy levantadas y que esto ocasione que yo me las vaya a llevar cuando esté limando normalmente si tiendo a llevármelas cuando limo chicas entonces en esta ocasión pues creo que no me las llevé porque presioné demasiado créanme que me tardo mucho cuando utilizo la resina para poderlas pegar porque necesito presionar de un lado luego de otro lateral y después de otro lateral para poder que quede lo más planita posible también pueden utilizar o apoyarse un papel encerado de los que vienen en las formas esculturales pero pues siento yo que es un poquito más tedioso se me hace más fácil estarlas aplicando con el punzón esperé a que secara muy bien y ahora estoy adhiriendo simplemente con puro monómero o unas hojitas de oro indistintamente pues estoy pegando pedacitos grandes pedacitos muy pequeños tratando de cubrir la mayor parte de las partes cristalinas ojo no las cubro por completo porque quiero que como que tenga también cierta transparencia no quiero que quede tan saturada la uñita entonces simplemente estoy acomodándola en ciertas partes de la estructura conforme voy aplicando hojita de oro también voy humedeciendo con el mismo monómero para que se dieran perfectamente bien no es necesario que apliquemos acrílico cristal o que las apliquemos con resina chicas con el puro monómero al momento que seca se queda muy bien fijo entonces no es necesario utilizar otro producto pasé a encapsular y ahora voy a estar trabajando en la uña del dedo anular ya tenía una base previamente realizada está en delgado y voy a utilizar este acrílico de la línea de mía secret lo voy a estar aplicando bastante en húmedo mis chicas ya que vamos a estar realizando la técnica de navaja y quiero que me dé el tiempo de poder empezar a hacer cortes pero quienes vivan en la comarca lagunera como yo me van a entender que aquí está haciendo mucho calor es un clima de locos mis chicas en la mañana hace mucho frío ya mediodía ya está como que fresquecito en la tarde es un calor pero horrible en las noches nuevamente está fresco ya por la medianoche ya está frío entonces aquí está un clima de locos todo mundo se está enfermando por los cambios de clima tan bruscos y por lo cual también el producto lo reciente que en este caso pues el acrílico blanco tiende a secar muchísimo más rápido de lo normal más sumándole que es un acrílico para tercera dimensión pues seca muchísimo más rápido entonces yo trato de aplicarlo lo más parejito posible lo más uniforme aunque ustedes pueden notar a simple vista las imperfecciones que tengo pero no me preocupo porque cuando yo pase a limar todas esas imperfecciones van a salir sin problema alguno voy a terminar de realizar los cortes después de realizar los cortes voy a poner una perla pequeñita en área de tensión como pueden observar y voy a rellenar esa parte ya que ahí sí me faltó bastante producto barro hacia punta y voy a pasarme a realizar la uña del dedo meñique para darle tiempo que seque perfectamente bien y pasarlo a limar poquito para perfeccionar ese corte ahora voy a estar utilizando este acrílico de mi acicre de ese entono dorado iridescente viene con diferente decoración tiene crispies tiene ala de ángel dorada tiene mini cola de sirena dorada iridescente tiene glitter tiene bastante decoración mis chicas y voy a estar realizando completamente esta uña en un largo número creo que la estaba haciendo en un número 9 o número 8 si más no recuerdo voy a realizarla completamente tampoco quiero dejarla tan cargada tan saturada vean conforme yo voy presionando voy jalando se van notando partes un poquito saturadas otras partes con cierta transparencia entonces no me voy a preocupar porque quede tan saturada ya que como yo quería que esta uñita se viera con un efecto más dorado y otro como que un poquito más oscuro entonces quise agregarle hoja de oro de igual manera como lo hicimos en la uña del dedo medio entonces ya nada más voy a aplicar una perlita más en la uña natural vean cómo la aplico voy a empezarla a difuminar a llevarla hacia área de cutícula y después voy a barrer suavemente hacia punta después de verla aplicado esperé a que secara un poquito marqué la curvatura y luego voy a pasar a humedecer nuevamente la estructura con puro monómero voy a humedecerla y voy a empezar a aplicar hojas de oro indistintamente de diferentes tamaños de diferentes tipos de cortes unas vienen como que tiritas otras vienen redonditas otras vienen este como que con diferentes figuras entonces voy a tratar de cubrir solamente una parte de la estructura no la voy a cubrir toda por completo porque como les comenté yo quiero que se note los dos tipos de dorados después de haber terminado de aplicar toda la hoja de oro voy a pasarlo a encapsular fuera de cámara pero eso no se los voy a mostrar ahora voy a estar utilizando este acrílico de la línea de exotic es de la colección para pasión el número 6 que me lo estuvo enviando mi hermosa amiguita jani y déjenme decirle mis chicas en lo que intento abrirlo porque estaba un poco pegado este déjenme decirles que este color me encantó es un tono vino pero la verdad tiene una pigmentación mis chicas súper súper maravillosa estoy una pigmentación muy bonita solamente de exotic he utilizado los cover y también están muy bonitos pero estos de color vean la pigmentación que tienen en esta ocasión ustedes van a observar que hago un cochinero la verdad que me sentí como cuando tenía entre 5 y 6 años que me pintaba las uñas y no sé si a ustedes les llegó a pasar o si tienen niñas les haya llegado a pasar a sus niñas que se manchaban todos los pliegues laterales cutícula todo entonces así me sentí yo manchando todo por la misma el mismo pigmento que tiene trataba de hacerlo lo más cuidadoso posible pero la verdad que no me funcionaba y pues terminé haciendo un cochinero me sentí niña otra vez al mancharme toda normalmente me pasa esto cuando estoy esmaltando pero ahora no estaba esmaltando pero pues no importa chicas no pasa nada así lo dejé no me preocupé porque iba a pasarlo a retirar con el limado todo ese manchado y lo poco que haya tocado de piel que se me haya pigmentado con una gasita y sanitizante pasé a limpiarlo ahora pasé a encapsular la parte de color vino en la uña del dedo anular y ahora ya estoy realizando la uña del dedo índice esta va a ir completamente en vino aquí discúlpenme mucho mis chicas no me percaté porque en ocasiones me concentro mucho en lo que hago y no me percaté que me estaba saliendo de cámara un poco simplemente les voy a mostrar lo que es el borde libre toda la base que estoy realizando de mi borde libre en mi natural a punta porque en área de cutícula de plano se los juro que me salí por completo no se aprecia nada y pues no le vi caso de dejar esa parte vean aquí ya me estoy desenfocando más no le vi necesario dejar esa parte si ustedes no iban a pasar a ver nada después de haber terminado de realizar la aplicación pasé a encapsular la pero como les comenté eso no se los mostré ya que este vídeo ya es muy largo y también pasé a realizar el limado después de haber realizado el limado yo voy a estar realizando una decoración con unos painting en la uña del dedo anular voy a estar utilizando de primero este negro también voy a utilizar un naranja neón un naranja claro un amarillo un café y un blanco es muy poca cantidad lo que vamos a estar utilizando mis chicas así que si no tienen una paletita pueden estarlo utilizando directamente del tarrito o también pueden utilizar geles semi permanentes lo primero que yo voy a estar realizando va a ser una línea algo gruesa en el centro para eliminar la unión del tono vino y el tono blanco ustedes me van a decir oye porque no estás utilizando los pinceles que te envió este rosalía bueno porque porque se me hace dolor ni chicas porque están tan bonitos me encantaron tanto esos pinceles que no quisiera ni utilizarlos el pincel de aplicación lo utilicé porque se me hizo muy bonito pero la verdad para ser realmente honestas creo que no lo voy a usar mucho porque no quiero maltratarlo no quiero que se me vaya a echar a perder yo soy una persona muy trocha pueden observar el mango de ese pincelito como está despintado está lleno de acrílico entonces yo soy una persona que utilizo mi material para trabajar y no cuido que esté en perfectas condiciones porque lo estoy utilizando para trabajar no lo estoy utilizando de exhibición verdad entonces pues trato de mejor guardarlos y los voy a usar de vez en cuando no les voy a decir que no si los voy a utilizar pero este quiero tratar de utilizarlos lo menos posible para no dañarlos porque están súper súper bonitos y quiero cuidarlos en esta parte ya se me adelantó mucho el vídeo después de la línea gruesa hice otra línea delgada en la parte blanca realicé dos líneas delgadas en ambos tonos y le puse un puntito muy pequeñito en la punta lo precuré 30 segundos y ahora estoy realizando unas hojas de otoño con las tonalidades naranjas y amarillos primero utilicé el a el naranja neón hice una parte luego utilicé el naranja más claro traté de difuminarlo un poquito y por último estoy utilizando el painting amarillo para formar lo que es la punta voy a pasar a realizar tres hojitas pero a ustedes solamente les voy a estar mostrando dos como les comenté no quiero hacer el vídeo tan tedioso tan repetitivo y tan largo de por sí ya son 23.42 minutos mis chicas ya es mucho nuevamente utilizo el painting naranja neón después utilizo el naranja claro y para terminar con el amarillo para formar lo que es la punta de estas hojitas después de haberlas terminado sin curar el lámpara voy a estar utilizando un top un top coat de la línea de madame glam voy a tomar simplemente una gotita y voy a estar utilizando mi liner voy a utilizar mi liner y voy a tomar una gotita súper pequeñita les voy a mostrar ustedes vean la cantidad tomo un poquito más es una simple gotita y a puros golpecitos voy a empezar a difuminar con esa gotita del top coat sobre la hojita para que se vayan mezclando las tonalidades y se vea un degradado de color se va a ver un degradado de color se va a ver un poquito más bonito se va a ver más como que esa tonalidad de otoño después de haber marcado esa de ver difuminado lo pasé a procurar en lámpara también ya había formado la tercera hojita y ahora voy a tomar mi painting café y voy a jalar una línea vean cómo jalo una línea esta línea va a formar la varita que tiene esta ramita vean cómo empieza de grueso y se va haciendo muy delgadita muy finita ahora vamos a contornear las hojitas voy a hacer trazos muy delgados para contornearlas y que tengan como que no sé como que ese contraste de colores y se vean muchísimo más reales después de haber realizado el contorno voy a con el poquito producto que me quedó en la punta del pincel hago una línea muy en delgado en el centro y luego la complemento con dos líneas en ambos laterales qué efecto le estoy intentando dar ustedes han visto en las hojas cómo se ve en el centro como que una venita son bueno yo les digo venitas verdad pero en realidad son como que unos como que unas varitas de la misma hojita entonces va en el centro una larga en el medio y en ambas orillas tiene como que unas venitas muy delgaditas entonces yo quise crear ese efecto espero que me dé a entender y que ustedes me entiendan y si no mis chicas pues ni modo porque trato de buscar una manera de explicarles pero créanme que en ocasiones ni yo misma me entiendo lo que trato de decir tom voy a tomar painting blanco y voy a hacer unas líneas líneas muy delgaditas este solamente en un lateral ya sea en el lateral bajo o en el lateral este de arriba dependiendo donde quiera darle un poquito de luz para que se vean muchísimo más reales lo pasé a curar en lámpara por 60 segundos y ahora voy a estar utilizando este glue para cristales voy a aplicarlos aplicando unas manchitas vean este pincelito me gusta mucho porque aplica la cantidad necesaria de glue no es necesario aplicar exceso de producto porque con unas gotitas o unas manchitas es más que necesario yo voy a estar aplicando unos cristales en tono tornasol del número 8 del número 12 un cristal en forma de gotita y también voy a estar aplicando en punta ya nada más va a ser uno del número 10 uno del número 8 y uno del número 6 después lo voy a estar complementando con unos balines mis chicas en un principio había pensado dejarlos así tal cual los puros cristales pero no sé cómo que decidí agregarle esos balines en tono dorado para que resaltaran todavía muchísimo más y el diseño se viera muchísimo más bonito muchísimo más elegante la verdad que me gustó mucho mucho este diseño este diseño si ustedes no son amantes del tono vino ustedes pueden cambiarle el tono por un tono verde un tono amarillo a un tono naranja e incluso si el tono blanco no les gusta pueden sustituirlo por un tono nude y de igual manera se va a estar viendo muy bonito la verdad que yo quise utilizar estas tonalidades porque siento que me enfoco más en los tonos de otoño me enfoco como que más en el amarillo y como que en el naranja entonces quise variarle un poquito y creo que en un próximo vídeo van a estar viendo en tono verde un diseño otoño en tono verde o a lo mejor en tono en un degrado de tonos oscuros unos tonos muchísimo más fríos después de que yo termino de aplicar todos los balines voy a pasarlo a curar en lámpara por 60 segundos mi chica recuerden que el curado en lámpara depende mucho del voltaje que tiene su lámpara si son chicas que tienen lámparas que son muy pequeñitas de 9 watts debe de durar tres minutos si son de 24 de un minuto y medio a dos minutos por mayor seguridad y si son de 34 36 en adelante puede durar hasta un minuto ya si sobrepasa el voltaje de 64 watts en delante puedes tener un curado hasta de unos 30 40 segundos yo voy a estar utilizando este finish gel que es de la línea de fantasy es el glam recuerden que en la uña del dedo medio debemos aplicarlo también por la parte de abajo ya que estamos manejando ciertas transparencias y queremos que esta uña se vea completamente cristalina todo el tiempo que dure el set voy a pasarme a la uña del dedo anular voy a aplicarlo uniformemente en esta uñita si ustedes gustan pueden aplicar el top mate para que resalte muchísimo más esas hojitas o pueden dejarlo así con el finish gel regular en la uña del dedo meñique también voy a aplicar mi finish gel vean ese efecto en cuestión de degradados de dorados un dorado más oscuro un dorado más intenso y por finalizar voy a estar aplicando en la uña del dedo índice voy a procurar no tocar los cristales pero si voy a esmaltar los balines el motivo por cual voy a esmaltar los balines es porque no quiero que se me despinten y número dos porque quiero que queden bien encapsulados bien abrazados con el finish gel y de esta manera no se me van a caer y me van a durar toda la aplicación voy a pasarlo a curar en lámpara por 60 segundos y después de curado voy a estar aplicando aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero que les haya gustado si fue así déjenmelo saber en los comentarios recuerden que este estamos de sorteo pasen a mi vídeo anterior para que puedan participar en el sorteo chicas no se lo pueden perder es un sorteo que estoy regalando muchos productos de mia secret vayan y véanlo para que conozcan todas las bases y puedan participar y ganarse alguno de los cuatro premios que voy a estar regalando y ahora sí sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo esperando que tengan un maravilloso día tarde noche dependiendo de donde me vean y que tengan un maravilloso y excelente fin de semana bye